Queremos nosotros el día de hoy pues dar una noticia muy lamentable para el departamento ya que se trataría ya del primer feminicidio ocurrido en el departamento de Tarija. El hecho se habría ocurrido de la siguiente manera, fecha 25 del presente mes y año, a horas, una aproximadamente, la víctima a través de un llamado habría salido de una fiesta donde se encontraba conjuntamente sus familiares en una fiesta social ante el llamado de su enamorado que la llamaba constantemente. Es en estas circunstancias que ellos quedan de verse en un lugar determinado que sería la salida al Chaco. Es en ese lugar donde ellos quedan de verse. Ella llega a una de la mañana aproximadamente a ese lugar donde aparece una persona en una motocicleta de sexo masculino. Era el amigo del enamorado de la víctima y que no la conocía ella. Entonces al ver la parada, él procede a preguntarle si se trataba de la persona que estaba buscando. Ella le indica que sí. Él le dice que le llevaría donde se encontraba su enamorado. Es en este sentido que ella previo a eso le indica que le lleve a su casa para que ella se pueda cambiar de ropa. Llega a su casa, se cambia de ropa, a los ocho minutos aproximadamente ella vuelve a salir donde le indica a él que ella le pagaría una cierta suma de dinero para que lleve a la casa de su enamorado. Una vez que llega a la casa de su enamorado, bueno, sale de enamorado y bueno, le dice él, yo me retiro el amigo que estaba con ellos, entonces le dice, no, de acá nos vamos a ir a una fiesta a San Lorenzo, precisamente a la comunidad de Calama donde habría una fiesta. Entonces los tres emprenden el viaje desde la casa del enamorado hasta la comunidad de Calama. Ellos llegan aproximadamente entre una y media, dos de la mañana a esta fiesta donde casi ya la mayoría de los que se encontraban en dicha fiesta se encontraban en estado de ebriedad. Es de ahí donde ellos deciden, el enamorado decide por qué no continuar ellos tres y él es el que propone que podían ir al río de Pachán. Es así que los tres se dirigen a este lugar donde de acuerdo ya a las declaraciones que tenemos proceden entre los dos agredirles de manera sexual a la víctima de que tiene la edad de 24 años de edad. Una vez que proceden a agredirla sexualmente, el primero uno, posteriormente el otro, proceden ya a ahogarla. Esto ocurrió aproximadamente entre las cuatro o cinco de la mañana. Bueno, después pasado el tiempo y gracias, bueno, a la colaboración de los comunarios de dicha comunidad es que ellos encuentran el cadáver que se encontraba flotando en dicho lugar y aquella habría sido maniatada antes de haberle tirado al río después de procederla a agredirla sexualmente. Es en este sentido que inmediatamente se pone a conocimiento de tanto del Ministerio Público como la policía y inmediatamente se realizan todas las acciones para dar con la pesquisa de los posibles autores del delito de feminicidio establecido en el artículo 252 bis del Código Penal. Es en este sentido que, bueno, se realizan todas las actuaciones. En primer lugar, el levantamiento del cadáver en dicho lugar. Se va el fiscal de materia asignado, conjuntamente todo el personal del laboratorio de la policía, el médico forense, se hace el levantamiento del cadáver, se lo trae a la morgue, se realiza la autopsia legal de ley, la cual establece la causa de muerte, asfixia mecánica por estrangulamiento al lazo. ¿Qué significa esto? Que ella fue estrangulada inclusive por su propia ropa. Esas son las características, el resultado que da, aparte de que también, de acuerdo al examen médico forense, establece también que ella habría sufrido otro tipo de violencia, hematomas que se encontraban en su cuerpo inmediatamente. Todo el personal, tanto del Ministerio Público como de la FLCB, proceden a realizar la toma de declaraciones a testigos. Y otros, como así mismo también, hacer el registro del lugar del lecho. Es en este sentido que en un principio se procedió al arresto de tres personas. Uno, del exesposo de ella. Dos, del enamorado, con quien habría salido. Se ha descartado alguna participación por el momento del esposo. Sin embargo, ya se encuentra, ya no en calidad de arrestado, sino en calidad de aprendidos, tanto el novio como el amigo, que responden a los nombres de Wilber Benítez Guerrero y Delfort Torres Guerrero, que sería la pareja de la víctima. Estos serían los hechos que habrían ocurrido. No podemos dar mayores detalles porque aún nosotros seguimos investigando. Sin embargo, nosotros ya con estos indicios que ya hemos podido recolectar, el Ministerio Público ya está preparando la imputación formal para estas dos personas. Doctora, entendemos que la víctima se habría defendido y habría herido también al amigo como también al pretendiente. Así es, todos esos hechos ya están establecidos en el cuaderno de investigación. Serán también ya esos hechos expuestos en la imputación formal. Ella se procedió a defender. Los imputados tienen ciertos arañazos, podríamos decir. No podemos dar mayores detalles, pero ella sí sufrió. Ella sí procedió a defenderse antes de que ocurra este lamentable. En base a las declaraciones, ¿cómo era la relación de esta persona con la pareja? Todos esos aspectos los estamos nosotros investigando. Se está tomando la declaración de los familiares de la víctima. Ellos se encuentran por el momento muy consternados. También tenemos nosotros que ser respetuosos con el dolor por el momento de lo que está pasando la familia. Sin embargo, sí, vamos a tomar todo ese tipo de declaraciones. Se lo está haciendo, pero también respetando el dolor de la familia. Ese sería el hecho más sobresaliente que hemos tenido. Doctora, ¿las edades de los agresores, por favor? Sí, el amigo tiene 24 años y el enamorado 29 años de edad. Así es, ella tenía un hijo de su anterior matrimonio, un menor de 8 años. Lamentamos, vuelvo a reiterar, este hecho sucedido. Sin embargo, nosotros queremos dejar bien claro aquí que el Ministerio Público, desde el primer momento que ha conocido este hecho conjuntamente, la policía, se han activado todas las acciones para dar con el paradero de estos sujetos que habrían realizado este horrible y tremendo delito. Y bueno, a raíz de eso, nosotros ya tenemos resultados en menos de 24 horas. Ya tenemos a dos personas aprendidas que en las próximas horas ya van a ser imputadas por el delito de feminicidio, que establece una pena máxima de 30 años sin derecho a indudir. ¿Nosotras es en el caso de Silvia? Sí, bueno, hemos estado nosotros trabajando todo el fin de semana, de acuerdo ya a algunos elementos que nos habrían remitido sobre los celulares. Se ha hecho una triangulación de las radiobases de dónde podrían estar, ya que de momento ya no aparece la motocicleta con la cual ella se encontraba tampoco, el celular tampoco. Entonces, en base al celular donde darían los últimos lugares donde posiblemente ella se hubiese podido encontrar, el día sábado se ha sacado a más de 100 efectivos policiales que se han dedicado a buscar en los lugares donde daban las radiobases donde posiblemente ella estaría. Nosotros nuevamente volvemos a indicar, estábamos trabajando en ello, pero también pedimos a la población que sepan cualquier situación de este hecho, que por favor nos comuniquen, nosotros prometemos guardar la reserva de la identidad de ellos. También se nos ha comunicado por ahí de que ella tal vez tendría alguna habitación que alquilaba en algún lugar. Si es de ser cierto esto, que por favor la persona que alquilaba este lugar no va a estar ella comprometida en esto, porque el alquilar una habitación no es un delito. Si es de ser cierto esto, que por favor nos comunique tanto a la policía o al Ministerio Público, vuelvo a recalcar, nosotros vamos a garantizar la reserva de toda información que nos llegue tanto al Ministerio Público como a la policía.